¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión no nos encontramos solos, sino que también está nuestro compañero Alberto Enrique. ¿Cómo estás? Muy buenos días, estamos aquí en este gran evento desde la Arena GDL. Esta arena que viene dando mucho de qué hablar en este gran evento donde la lucha es de la lucha en jaula, donde va a caer una cabellera. Así es de que estén pendientes porque esto se va a poner muy candente y muy bueno. Sí, sí, claro que sí, así es como tan solo. Vamos a iniciar con las primeras luchas. Y ahora sí que estamos viendo, nada más y menos, buen host Daniels, que nos está acompañando. Estamos viendo a un rufián de oro que está impartiendo justicia, que está deteniendo al mismo gallo. Y creo que así es como iniciamos esta lucha. Creo que estamos viendo a los luchadores presentándose en este cartel. A un Omega que lo vimos en la Arena Nucalpan hace momentos anteriores. Y prácticamente vamos a ver cómo Rayman quiere aprovecharse de luchadores que van llegando a las luchas superestelares como un sniper. Y creo que nada más y menos quiere aprovecharse un poquito de sniper. Sniper no se deja, toma la ventaja. Ahora sí, ahí lo tiene, bien amarrado con ese candado con dormilona al mismo Rayman. Pero vamos a ver el prejuicio de esta lucha, cómo Rayman comienza con la lucha de llave contra llaveo. Va a tratar de buscar la salida de este movimiento. Ahí estamos viendo una vez más Rayman, el mismo sniper. Ahora sí, estamos viendo cómo lo está sometiendo, le está aplicando con ese estilo. Pero nada más y menos, lo está llevando para poder culminarlo en el centro del cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo lo tiene, pero ve nomás, me ven José Daniels. Cómo tan solo lo está sorprendiendo con ese golpe, pero Draego está intentando hacerle segunda. Y así es como tan solo no lo pudo detener. El Grey Yeku, que también está desde Puerto Rico, aquí en la Arena GDL, está llegando con todo. Y le recordamos a los aficionados que nos encontramos en el chat en vivo, en toda la República Americana que nos acompañan. Y qué más, gracias a la compañera de esta transmisión, ayúdanos a comentar desde qué lugar usted nos está acompañando detrás de esta pantalla. Ayúdanos a comentar desde qué lugar de la República Americana, en qué lugar del mundo usted nos está viendo. Comente aquí en el chat en vivo porque nos encontramos ya activos. Estamos totalmente activos para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que tenemos aquí. En Guadalajara, Jalisco y también a sus alrededores, ¿por qué no? Y ahora sí que estamos viendo, mis ojos Daniels, cómo Rayman está siendo sometido. Lo están raqueteando ahí, hasta el esquinero. El camarógrafo busca el mejor ángulo para poder así grabar esta lucha. Sí, vamos a ver ahora sí cómo Sniper llevan ahí al nuevo Rayman. Vamos a ver cómo Mega lo lleva con ese lanzo. Viene el francotirador de la lucha libre también. Y Draego dice hola. Acaba de saludar este muchacho. Ahora sí que estamos viendo cómo Grey Geku lo acaba de aplastar. Lo acaba de dejar como tortilla. Estamos viendo que el gallo le está ayudando. Pero ahora sí que no se le puede ayudar. Algo que es inayudable. ¿Tú qué pena, Salve? Así que llegó como un aplanador este gran demonio. Este Grey Geku que aquí viene y le da tremendo golpazo. Este que es el gallo apoyado por un Sniper. No este Grey Geku que es un peso no completo, sino uno súper completo. Oye, me estoy comiendo las uñas de los mismos dedos. Casi vamos a llegar a la lucha semifinal. A la lucha estelar que tendremos. Cabellera contra Máscaras. Se van a enfrentar. Y qué monumento el que está cargando Grey Geku. Lo lleva hacia la lona. También para golpe para Sniper. Creo que está vendiendo una tremenda trifulca en esta arena Guajara. Ahí estamos viendo, mi ojos, Dan, es como lo están aplastando. Ahora sí que ahí estamos viendo al mismo Sniper que está levantando a Draego. Lo está llevando con ese juego de cuerdas. Rápidamente. Lo eleva, lo deja caer con esa simplitud. Lo sorprende con esas patadas en cascada. Lo acaban de sacar del cuadrilátero. Ahí estamos viendo como Grey Geku y los demás muchachos están dominando con todo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? No sé para dónde voltea la cámara. Veamos ahí qué está haciendo el Aku. Creo que el mismo Omega, este luchador, está haciendo un buen equipo con el mismo Sniper y el mismo Grey Geku. El mismo Omega, este luchador que estuvo en Nucalpa, como lo comentamos. Y ha llegado a Guajara. Presiona candado por el mismo Gallo. El mismo Grey Geku es el peligro aquí para luchadores del siguiente equipo contrario. Y ahora sí ha quedado totalmente tendido. Grey Geku está con los aficionados. Echando escándalo. Pero qué más, el mismo Grey Geku está un poquito cansado sudando el sudor de corta. Creo que el Grey Geku sigue saludando a los aficionados. Vino de fiesta este que es Grey Geku. Digamos cómo lo van a azotar. El ring, tremendo castigo. Y esto se va a acabar, señores. Inicia el conteo. Uno, dos, dice tres. Ahí estamos viendo el Rufián de Oro contando. Yo digo que bastante bien. ¿No sé qué opinas? Yo pienso que está contando demasiado muy bien el mismo Rufián de Oro. Uno de los mejores referees que hay en la ciudad de Guajara. Sí, pues como te mandó saludos, pues ya. Ahora sí, ¿verdad? Pero arriba, arriba las águilas. Ah, perdón, que diga. Arriba, arriba el referee, el hipócrita. Ya pone un orzo, ya pone lo que quieras. Pero vamos a ver cómo Grey Geku está amagando. Cuidadito, el mismo Grey Geku está ahí listo para lanzarse. Cuidado, porque ahora sí que lo acaba de aplanar. Uno, dos, dice número tres. Ahí estamos viendo Draego. Está intentando como reparar la situación, pero no fue bastante, bastante astuto. Porque Omega lo acaba de sorprender. Ahí estamos viendo a Sniper que lo está levantando. Muy bajos Daniels, Alberto. Lo están llevando con ese juego de cuerdas. Lo están preparando para poder culminarlo. Ahora sí que lo llevan con ese semibombazo. Lo están preparando para así castigarlo entre ambos. Este momento que se fue de cual es difícil zafarse. Porque le preguntan a la defensa y se rinde. Y parece que se va a rendir, señores. Oye, vemos inmediatamente ahora sí Israel Bala. Cómo han llevado a ser la victoria sobre esta lucha. Creo que el francotirador y el mío Grey Geku y Omega son el nuevo... La nueva ola aquí en la lucha libre. Y no se deje levantar la mano con Rufián. Le dice tú quítate y aquí se levanta la mano. Ahora sí que para ellos no es Rufián de oro, ni de plata, ni de bronce. Ahora sí que... ¿Qué podemos decir, José Daniels? Claro que sí, pero ya vamos a ver que estamos empezando la siguiente caída de esta lucha. Mientras tanto ya vemos ahora sí cómo empieza la guerra. Haciendo golpe duro para el mismo traigo. El gallo está tratando de entrar, de ingresar en esta lucha. Pero va a suceder. Sniper está cazando al mismo gallo. Este gallo que se porra con mucha porra. Ahora sí que estamos viendo, José Daniels, cómo el mismo gallo, como siempre, recibiendo todo el público, todo el cariño de Guadalajara, Jalisco. Lo estamos viendo cómo lo están preparando. Le ponen esa silla para poder así darle con ese golpe, para poder torturarlo. Así es, ahora sí que lo van a castigar duramente ahí sobre las partes nobles. Este que es el gallo, el rey de los palenques. ¿Y qué quiere que haga? Dice el gallo, pues hoy no va a hacer nada, señores. Porque hoy vino a que le pusieran una tremenda paliza. Este que es el blanco tirador, en compañía de un omega. Y este que es el gallo de Guadalajara. No hay respuesta de tus técnicos, mi Dios, Daniel. Oye, y recordar a los divisionados que el título que usted está viendo en esta transmisión lo verá al final de esta transmisión. El mismo Dr. Caronte Jr. Terremoto en contra de Willy Vendé y Ryan Villa. Vemos cómo lo castiga al mismo Rayman, el mismo Gradecu. Y ahora sí estamos viendo cómo están tratando de golpear duramente a estos luchadores. Oye, mis hermanos, yo, Daniel, pocas veces vemos batallar y sufrir a este que es Rayman. Lo vemos siempre como un gran rudo. Y hoy está sufriendo, ¿no? A manos de estos rufianes. Aquí entra Draego al desquite, pero rápidamente lo somete, ¿no? Son tres contra uno. Muy difícil que ahora sí que pueda hacer algo este que es Draego, el Strong Attack de la lucha libre. Sí, el nuevo Draego es el luchador de Strong Attack, lucha libre. Vemos cómo lo están castigando ahí. Raquetazo que le va a soltar el mismo Mega. Sniper también, querido Alberto Enrique. Este luchador que lo están llevando de costa a costa. Cuidadito, esquiva el golpe. Draego está en posición. Tremendo juego de cuerdas. Domina para la perfección. Madre mía, está llegando Draego. Llega ahora sí. ¡Qué escándalo! Culminación con esas pinzas. Esas pinzas poderosas. Se equivoca este que se humega nuevamente. Llega el EQ. Se equivoca otra vez. Tremendo castigo. Se mete el gallo. Hace tremenda quebradora. Ahora hace ariance contra aymans. Tras trabillan a este que es el Grae EQ. Y ya cayó, ya cayó. Y parece que se lo van a llevar entre los dos a este EQ. Esto es inaudito. Un dos contra uno. Esto no puede ser posible. Oye, le recordamos a los aficionados que nos encontramos en el chat en vivo. Estar totalmente activado. El mismo chat en vivo. Puede comentar desde qué lugar usted nos está viendo. Ayúdanos a comentar qué lugar del mundo usted nos está viendo. Así es. Y comente qué está pasando la lucha. ¿A quién le va? ¿Desde dónde nos escucha? Y comente también la transmisión. Y compártela. Dele su respectivo like. Para que esto llegue a más visualizaciones. Y subir más contenido de diferentes luchas para todos ustedes. De nuestras diferentes arenas de aquí de Guadalajara. Oye, sí. Y creo que sí, tendremos una lucha a través de YouTube en unos momentos más. Tendremos Estrella Explosiva en contra de Chica Tormenta. Lucha extrema de calidad. Que ingresen a YouTube en unos momentos más. A las 10 de la noche tendremos esa lucha. Así es lucha extrema de mujeres. Para que vean que no nada más los hombres entran al terreno del extremo. También las mujeres. Esta Chica Tormenta. La única mujer que es de los Vipers. Ahora sí que en AAA. Sí, del mismo AAA. Del mismo Viper. Pero vemos como Rayman están dando una paliza al mismo Sniper. Lo están reingresando en el ring. Pero ahora sí vamos a ver inmediatamente como Rayman está tratando de incorporarse. Cambio de cámara. Mientras tanto Draego peleándose con Omega debajo del cuadrilátero. Y vamos a ver el escándalo que está pasando. Diferentes ángulos de nuestros camarógrafos que nos acompañan en Lucha Libre. Y ahí vemos como está regresando Draego al mismo ring. Oye un Omega que como mencionas estuvo por un tiempo en la misma arena local para el Estado de México. Que su maestro cree que fue el último guerrero. Hoy regresa y está en parte con el Consejo Mundial. No sé si es que aquí vemos como nos da tremendos raquetazos. Hasta que es el Omega que regresó nada más para ser castigado. Si ha regresado más para ser castigado. Y ahora sí vamos a ver que Omega quiere aseñarse con el mismo Rayman. Y con el mismo Gallo. Se está haciendo chicado por estos luchadores. Sin llamar a los ídolos en Guajara. Y una vez más sigue amagando, sigue golpeando. Y a la culminación se está escuchando de esta lucha. Oye este que es el francotirador también está siendo castigado. Este que es de la mismísima arena y legendaria arena Jalisco. Ahora sí que no hay respuesta de estos muchachos. Ahora sí que un Gallo, un Rayman y este Rayo que ya han despertado. Se han puesto las pilas. Y cuidadito que en una de esas le toca hasta el mismo Rufián de Oro. Nada más y menos. Estamos regresando. Estamos viendo las acciones. Muy bien José Daniel Salberto. Como por parte de Rayman de la Dinastía Linares. Está haciendo de las suyas. Está llevando con esos raquetazos. Está persiguiendo al mismo Omega. Ahí estamos viendo como rápidamente el camarógrafo está buscando el ángulo perfecto. Y ahora sí estamos viendo como tan solo lo está retando. Le dice que se venga. Pero el público se acaba de ser. Y estamos viendo como inicia este juego de raquetazos. Parece que el rey del raquetazo. Este que es Rayman duramente lo puedes doblegar con esos raquetazos. Pero aquí se le pone al tú por tú. Este que es el mismísimo Omega. Y parece que ya lo está doblegando este que es Rayman. Ya vemos a un Omega casi cayéndose en la misma ceja del rey. Y se está tambaleando a todos los golpes que el mismo Rayman le está dando en esta lucha. Y creo que nuestro compañero Johnny Martínez ya se encuentra en vestidores en Backspace. Dice que está comentando que quiere entrevistar a unos luchadores de esta lucha. Así que ya está ahí preparándose. Ya está. Ya está. Ya se vistió. Ya se puso de. Así que de gala. Y esperemos en unos momentos más esa entrevista. Pero mientras tanto seguimos aquí en este gran duelo. Parece que ya se pusieron de acuerdo. Y ya están básicamente jugando limpio un mano a mano entre Draego y este que es el Omega. Sí, claro que sí. Ahí estamos viendo cómo Omega se está levantando después de lo sucedido. Lo reciben con esa patada al pecho. Patada de cabrito. Ve nomás cómo le está llevando patada tras patada. Tremenda combinación que le acaba de dar. Cuatro hits. Así estamos viendo cómo rápidamente lo acaba de engañar. Claro que sí. Lo acaba de amagar. Ve cómo tan solo Draego le está demostrando de dónde viene, de qué está hecho. Y ahí estamos viendo el Rey del Palenque. El mismo Gallo. ¿Cómo está rentando? Ahora sí al mismo Grey Yeku desde Puerto Rico. Ahora sí. Y se acaba de topar contra la pared. Pero lo acaba de jalar bruscamente llevándolo hasta la lona. ¿Y qué quiere que haga dice este Gallo? Pues aquí viene el juego de cuerdas. Duramente se va a llevar a este que es el Grey Yeku. Y cuidadito que hace girar a este peso completo. Va y amenaza con volar. Y solamente cuerdea. Y no, no vuela. Solamente lo amenaza. Y ahí está, vemos paradito en son de gallo. Oye, aquí tenemos a Sniper de Arena Jalisco. Amenaza Negra Juno que está viendo. Miguel Flores Santos. Alcano, luchador. Y también Leofur Sirius de León León. Amén. Un saludo, un fuerte abrazo. Para los que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Como lo estaba, Leofur Sirius de León. Ese mero. Saludos al León para más fácil. No queremos cómo este francotirador se va a enfrentar a este que es Rayman nuevamente. Parece que no ha quedado conforme este que es el francotirador. Y sigue dándose con este que es Rayman el rey del raquetazo. Oye, se está dando con el mismo Rayman. Se está metiendo en problemas. Le suelta el raquetazo al mismo Sniper. Será que el Sniper va a aguantar a los golpes, los raquetazos del mismo Rayman. Lo tambalea así también al mismo Sniper. Creo que ya se ve un poquito en las caras que está haciendo. Pero vamos a ver cómo lo derriba el mismo Sniper. Acaba de buscar la distribución diferente. Trata de buscar un movimiento diferente hacia el mismo Rayman. Trata de impresionarlo. Escarita al cielo. No lo encuentra. Y el mismo Rayman se está poniendo más duro que nada. Así se pone más duro que nada. Se pone en su modo. Cuidadito con esa reguileta y quebradura sobre la monedad de Rayman. No que no se podía. El francotirador sí puede, señores. Así es como tan solo estamos viendo que lo sorprende con esas patadas de canguro. Rápidamente. Se da con ese tope con hilo. Lo acaba de sorprender. Estamos iniciando con los vuelos. Pero estamos viendo nada más y menos. Draego llegando con toda la actitud. También tope con hilo que se acaba de llevar para el otro lado del cuadrilátero. Lo acaba de sorprender con esa X. Con esa plancha cruzada. Llega una vez más con juego de cuerdas. Ahora sí. Ay, ay, ay. Greyyeku lo acaba de subir. Pero fue bastante astuto para quitarse. Le acaba de aplicar la misma dosis. Pero ahora sí le atinó. Inicia el control rápidamente. Uno, dos, dice tres. Ahí está, señores. Damas y caballeros. Ahí lo están viendo. Esto se está fulminando. Esto se está terminando. Y el gallo se enaltece y se va al esquinero. Y levanta las manos. El señor de victoria. Pero esto. Esto a mí no me gusta. Este resultado. Sí, creo que sí. Aquí vemos este resultado que no te ha gustado. El mío gallo se lleva a esta victoria. Es impresionante lo sucedido. Vamos a ver inmediatamente cómo reingresa el mismo traigo. Es el final de esta lucha. Parece que nuestro compañero Johnny Martínez nos va a traer la reacción sobre esta lucha. En unos momentos más escucharemos algunas palabras de esta entrevista que nos preparó a nuestro compañero Johnny Martínez que ya se encuentra en los micrófonos a través de lucha de SL11. Damas y caballeros, el día de hoy estamos en Arena GDL y nos encontramos con... El día de hoy, el día de hoy, acabamos de ver una gran lucha, de verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto habernos visto esta gran tercia, verlos ganar y sobre todo que demostraron todo el power que traen el día de hoy. Bueno, trae con qué, sniper, trae con qué, soy su padrino de hecho, pero escogió una mala decisión, estar en contra de su padrino Rayman. Entonces, no importa que sea él o su papá, quien sea, me vale madre, yo sigo siendo Rayman y estoy aquí el número uno, güey. Bien, hoy estoy muy contento. Nosotros somos Lucha Libre CL11. Me da muchísimo gusto haberte visto ganar y sobre todo, que enhorabuena, esperamos verte, pues, ahora sí. Verte como todo un campeón y quizás campeón del mundo, verte aquí en esta arena y sobre todo, pues, ver más de validad. No se les olvide, santo, no te olvides tus palabras, cabrón. Voy a subir aquí, santo. Te voy a quitar la máscara, cabrón. Ánimo, esto es Lucha Libre CL11. Seguimos con más lucha. Ya empezamos este evento de esta lucha, vamos con este resumen, aquí tenemos a Náutica y a la misma Frida, un resumen de esta lucha donde veamos, nada más y menos, pues, Izanaga que viene directamente desde esta luchadora que viene de fuera. Así es, esta Izanagi que viene de allá desde mismísimos Sonora, si no me equivoco aquí, se viene a dar con todo, con esta que es Frida Shereta en este gran mano a mano. Y vamos a ver qué es lo que traen porque parece que al final hasta hubo besos. Ah, caray. Ah, caray, eso no lo sabía yo, desafortunadamente. Yo no estuve ahí, Jos Daniel Salberto. Ahora sí estamos viendo cómo rápidamente Frida y Náutica se están llevando hacia cabo con esta lucha. Rápidamente estamos viendo cómo Náutica está buscando de alguna u otra manera cómo poder castigar a Frida. Le está aplicando presión en ese brazo. El mismo Hipócrita tan solo está viendo cómo se está llevando a esta lucha. Inicia el conteo con solamente número uno. Ahí vemos inmediatamente la misma Izanagi tratando de enfrentar a Sexy Chona. Sexy Chona derriba y ahora sí Sexy Chona está tratando de llevar con ese medio cangrejo a la misma Izanaga. Ahí la tenía el movimiento de rendición. Se va a rendir la misma Izanaga, luchadora que viene directamente de fuera. Y ahora sí Izanagi está siendo golpeada por el mismo Sexy Chona. Así está, esa exición que viene, viene dando a declarar este exótico, ¿no? Que estuvo, ahora sí que, luchando en diferentes arenas. Y hoy lo vemos aquí en la arena GDL y vemos cómo, cómo castiga esas piernas, esas extremidades para llevársela. Ahora sí que a la rendición no hay a cómo sacarle la rendición. Aquí le pregunta al referente si se rinde y parece que esto se ha terminado. Al parecer, al parecer, y así le está pidiendo que lo suelte rápidamente, un, dos, tres. Y así es como tan solo está acabando la primera caída. Muy bonjos Daniels, Alberto Enrique. Y aquí se ha terminado la caída de esta lucha. Nautica y también Sexy Chona han conquistado esta lucha. Pero vamos inmediatamente, cuando venían con ese, tremendas murallas hacia Izanagi. Y Sexy Chona y Nautica dominaban muy bien la lucha. Ahí la llevaban una vez derribando, patadita entretenimiento. Una vez más de Sexy Chona y Nautica. Ahí la tambaleaba entre las greñas. La Nautica de greña a greña. A la misma Frida le quitaba un pelito de greña. Ahora sí que estamos viendo nada más y menos, José Daniels, cómo Nautica y Sexy Chona están dando tremenda combinación. Si no me equivoco, es la primera vez verlas juntas, ellas. Y junto a las dos luchadoras, viene Izanagi con esa golpeadura que le acaba de dar Nautica. Izanagi tratando de golpear también ahí a Nautica. Qué quebradora que acaba de ser la misma Frida. Y aquí terminaba la siguiente caída de esta lucha. Así es, rápidamente se emparejaron. Así que las acciones son una caída por bando. Estos bandos técnicos que rápidamente reaccionó. Y afortunadamente se llevó esta caída para... Ahora sí que el empate. Y aquí vemos cómo les levanta la mano el referido este, que es el hipócrita, para continuar con esta tercera caída. Y esperemos que la victoria se la lleve el bando de los rudos. Pues ahora sí que vamos a ver de qué cuero salen más correos. Correas, perdón, mi buen José Daniels, Alberto. Ahí estamos viendo cómo Sexy Chona quiere sorprender a Frida. Pero Frida fue bastante astuta, bastante ágil. 6-1-9 que la acaba de aplicar. Ahora sí que no me lo esperaba por parte de Frida. Está tomando altura para poder sorprender a la misma Sexy Chona con ese enganche. Así es, ese enganche con terrible cuidadito que le da esta patadita de cabrito. Y a ver si se la lleva con ese rompecaras. Y va con esas tremendas rodillas sobre el rostro de esta que es Sexy Chona. Impresionante los castigos que veamos en esta lucha. Mili Durán que nos está viendo. Saludos también Mauricio Gutiérrez, Chava Mora y Luz y Cuevas también. Un saludo para todos ellos que nos están viendo aquí en la transmisión en vivo. Desde este que es Lucha Libre SELEC 11 en la Arena Guadalajara. Claro que sí, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Ya se les hagan que recuerden en compartir y dejar su reacción. Pero ve nomás cómo se acaba de llevar con ese vuelo. Joss Daniels, entre la segunda y tercera. Ahora estamos viendo cómo Náutica está castigando a Itzanagi. Inicia el conteo 1, 2, dice 3. Ahí están viendo cómo se acaba esta lucha, este resumen. Esta lucha se ha acabado y se ha llevado el bando, el bando de los rudos, señoras. Es de que festéjenlo y alábenlo y aclámenlo porque esto lo van a ver en unas semanas más. En unas semanas más, lo creo que me ponían con los dedos de nervios. Pasamos con el siguiente resumen de esta lucha donde estuvo presente Yakuza. Que más también una amenaza negra Junior. Y los más importantes, en la otra agrupación que es el mismo luchador que se presentaron en este cartel tan impresionante. Que nos dejaron boca abierta. Una noche tan impresionante que vivimos aquí en esta arena Guadalajara. El mismo Thunder King. Claro que sí, monos ojos Daniels. Ahora sí que vamos a continuar con este breve resumen. Ahí estamos viendo cómo Yakuza, este luchador que viene desde el mismo Japón. Sorprendiendo al talento, bueno, a la afición de Guadalajara Jalisco. Y también sorprendiendo hacia los luchadores de aquí, de Jalisco. A estos luchadores están partidos, ¿no? Vemos un Yakuza que viene desde el oriente. Pero aquí vemos cómo se va con esas tremendas patadas. Lo va a agarrar, lo va a agarrar. Y ahora sí que lo agarró. Y no hay para cuándo reaccione este Yakuza que lo tiene en el esquinero. Tremendo lazo poderoso. Y luego es como intenta levantarse, pero lo siguen castigando, ¿no? Este amenaza negra Junior y Yakuza que son. Así que los de aquí, los de Jalisco. Y parece que aquí se va a acabar la primera caída. Se terminaba la primera caída. Creo que ahí vemos muerte bucanera. Y amenaza negra y dominando muy bien. Mientras tanto, Yakuza ahí lo llevaban con ese medio cangrejo en esta lucha. Está a punto de terminar la culminación. Y así es como terminaban en esta caída. Estamos a punto de llegar Israel Valle, Alberto Enrique. A la lucha superestelar que tendremos. Lucha en jaula entre el Dr. Caronte Jr. Y un experto en la zona veintitrés. El mismo terremoto en contra de Brian Villa. Los Guanato Brock Willy Banderas. Lucha, lucha en jaula, señores. Lucha de poder a poder. Y aquí el último en quedarse, pues, quedará ahora sí como el pelón pelón de cabeza de cuete, ¿no? Aquí vemos las acciones como siguen castigando a estos buenos muchachos de aquí del estado de Jalisco. Pero este Yakuza ha reaccionado sobre este que es muerte bucanera. Y amenaza Negra Jr. En unos momentos más vamos a iniciar con la lucha superestelar. Pero hoy por hoy estamos viendo las acciones tanto arriba como abajo del cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo lo está llevando con ese martinete. Ve cómo inicia el contacto que dice 1, 2 y tan solo número 3. Tan solo 3 segundos. Y estas acciones se han emparejado. Y este que es Yakuza, ahora sí que festeja como si hubiera ganado un campeonato. Y ahí vemos cómo Yakuza es sacado como un saque de bandera por parte de Amenaza Negra Jr. Hacia este luchador le dice, aquí está, aquí se encuentra Yakuza. Uh, les vuelve a estrellar. Y cuidadito con esa patada del mismo Yakuza en la cabeza, Amenaza Negra Jr. Ayúdanos a compartir porque estamos a punto de comenzar. Lo lleva con enganche el mismo Yakuza. Va a volar, va a volar con el descontrol que estamos viendo. Hoy Yakuza en la lucha libre en Guadalajara. Ahí estamos continuando con esta lucha, Joss Daniels. Ahí estamos viendo las acciones arriba del cuadrilátero. Cómo lo está sorprendiendo. Lo está llevando golpe tras golpe. Rufián de Oro no le queda de otra de moverse rápidamente. Y así es como lo está sorprendiendo y llevándolo de costa a costa de esquina a esquina. De esquina a esquina de norte a sur. Aquí lo va a castigarlo. Esas tremendas patadas sobre, ahora sí que, sobre la espaldita. Como que, ahora sí que le despegó. Ahora sí que un poquito los pulmones. Aquí vemos cómo lo trastrabilla con esas patadas. Y se lanza con toda la humanidad. Se lanzó con todo. Amenaza Negra Junior ahí lo llevaba. Oye, provocó un faul. Yo lo vi. Amenaza Negra Junior hacia Yakuza y el Bayerncito de acá un francés. Ahí inicia el conteo. Uno, dos, dice tres. Ahí estamos viendo cómo Yakuza acaba de ser fauleado. Y así estamos viendo cómo el bando rudo se está llevando la victoria de una manera totalmente deshonesta en este resumen. Recuerda que no importa cómo, lo importante es ganar. Y hoy lo hemos demostrado. Los rudos se han llevado la victoria a casa. Pero ve nomás, como tan solo estamos arrancando con la lucha super estelar. José Daniel Salberto. Estamos viendo a Doctor Caronte Junior ingresando por primera vez aquí en la arena GDL. Y también estamos viendo ya arriba del cuadrilátero, arriba enjaulado el mismo terremoto. Así sabemos cómo impone este terremoto con ese porte, con esa mirada que llega hacia el cuadrilátero de esta arena GDL. Y cuidadito que aquí viene uno más aquí hacia el desquite. Willy Banderas y un Brian Villa para completar esta cuarteta. Ahora sé que, cuidadito porque aquí alguien sale sin su máscara o sin su cabellera, señores. Y aquí están ingresando al ritmo de María, la música de los banatos, bro. El mismo Brian Villa y Willy Banderas están llegando a esta jaula. Donde vamos a ver quién va a perder las máscaras o las cabelleras. Anótelo muy bien. Este jueves veremos quién va a perder las cabelleras y máscaras. ¿Quién es su favorito? Los guanatos, bro. O Doctor Caronte. Y el mismo terremoto que conforman el equipo de Tepito. Y así es como termina. Y vamos a empezar con este caos lucha libre. Estamos arrancando, estamos iniciando. Doctor Caronte Junior, sorprende con esas patadas en canguro. Rápidamente, están llegando esos luchadores. La visita está sorprendiendo al talento aquí de Guadalajara. Al mismo Brian Villa, perdón, y a Willy Banderas. Así que llegan los invitados especiales. Estos artefactos para seguir golpeando. Podemos ver cómo le estrellaron una silla. Este que es Brian Villa. Este guanatos, bro. Sabemos que a veces duramos un tiempo sin verlo. Pero aquí vemos cómo está sufriendo a manos de este que es el Doctor Caronte Junior. Oye, sí, vemos cómo terremoto. Doctor Caronte Junior están castigando a Brian Villa y Willy Banderas. Terremoto es un hombre totalmente peligroso. Es un luchador con sobrepeso. Pero sabe volar encima de todos los luchadores. Entonces, vemos cómo la estrella es acharolazo en la cabeza. Doctor Caronte Junior tratando de abrirle la frente. Pues nada más y menos al Brian Villa. Recordar que el Doctor Caronte Junior es familiar del luchador hoy conocido en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El místico. Ese es su pariente. Creo que es su mismo tío o algo así. Pero trae escuela. Trae leyenda. Así es de que no se pierdan de nada. Porque aquí vemos cómo lo siguen castigando. Creo que hacen buena pareja. Estos que son de Tepito, ¿no? Este Doctor Caronte. Que ahora sí que trae de qué hablar. Y este terremoto que no se queda atrás, ¿no? Con ese gran peso que trae. Puede hacerle mucho daño a este que es Willy Banderas. O el mismo Brian Villa. Y a los nuestros de esta ciudad, como tú lo comentabas, creo que el peso puede ser un peligro para los nuestros de aquí de Guadalajara. Creo que están haciendo acribillado, golpeados. No han respondido hasta el momento. Brian Villa ni Willy Banderas lo vuelven a golpear una vez más. Y recordamos que sigan a través de YouTube. Tendremos una lucha exclusivamente para YouTube. Tendremos estrella explosiva en contra de la misma chica tormenta. Y vemos como terremoto le estrella ese sillazo a Brian Villa. Claro que sí, hijos de Daniels. Ahora sí que qué bueno que lo estás comentando. Qué bueno que lo estás diciendo. Que hoy por hoy, bueno, para todas las personas que nos están viendo. Para todas las personas que nos están acompañando. Recuerden que tenemos totalmente exclusivo. Contenido totalmente exclusivo, perdón. En nuestro canal de YouTube próximamente. Vamos a subir una lucha muy especial. Chica tormenta en contra de estrella explosiva. Pero bueno, hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha de recuerdo. Ven nomás por tan solo. El mismo Brian Villa está respondiendo hacia las acciones. Está tomando diferentes objetos. Hace unos instantes un pedazo de hoja lata. Ahora la silla. Este muchacho no quiere quedarse con la duda. Quiere causarle dolor a terremoto. Así es, pero ahora con qué vamos a vender el pan. Si ya me destrozó esa charola donde iba a vender el pan. El Josh Daniel, ¿no? Pero aquí vemos como este Dr. Caronte y este que es terremoto. Ya están sufriendo, ¿no? Ya están pagando las consecuencias de haber llegado como que bien salchistas. Bien bravitos. Ya están desquitando este que es Willy Banderas. Le dice a Brian Villa. Ve y agarra eso. Y dale duro. Porque aquí los reyes somos nosotros. Y estamos en casa. Sí, sí, creo que ellos son los reyes de esta lucha. Pero vamos a ver como Terremoto siendo castigado. Vemos ahora sí como los Banatos Bro han tomado la práctica para tratar de hazañarse con sus oponentes de esta lucha. Una rivalidad que han tenido de tiempo atrás con Dr. Caronte Jr. Terremoto también. Y vamos a ver qué va a suceder en esta lucha de un fatal de cuatro esquinas. ¿Quién se va a quedar sin máscara? ¿O quién se va a quedar sin cabellera? Yo pienso que el Joss Daniel se va a quedar sin cabellera. ¿O cómo era la cosa? No, 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 no. Uno de estos luchadores se va a tener que quedar sin cabellera, sin máscara. Es bastante difícil, bastante complicado. Porque cada uno tiene su talento. De dónde viene el entrenamiento, la constancia. Ahora sí que cada uno tiene su lona recorrida. Ahora sí que vamos a disfrutar de esta lucha. A todas las personas que llegaron a estar aquí. ¡Guarden silencio! ¡No digan nada! Pero para las personas que no lo vieron, quédense con nosotros para que lo puedan averiguar. Así vemos cómo están a uno por bando. No vemos cómo están doblegando de un lado a este que es terremoto y del otro. Están doblegando a este que es Bradenville con tremendos sillazos ahí sobre el rostro. No hayas para dónde voltear, para dónde hacerte. Porque esto ya está emocionante. Y cuidadito que ya es tiempo de escapar de esta jaula. Así es que veremos quién es el primero en irse a casa. Vamos a ver quién se va a salir de la jaula. Para que puedan conocer el pasado y hoy por hoy a su luchador favorito. Y ahora sí, regresando hacia esto, estamos viendo las acciones. Cómo Willy Banderas está siendo masacrado por parte de Terremoto. Y Dr. Caronte Jr. le están preparando. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está Brian Villa? No lo veo adentro de la jaula. ¿Qué está pasando? No lo veo. Creo que Brian Villa pidió permiso y fue al baño o fue a comerse unas papitas. Pero queremos cómo interaccionar Willy Banderas con esas tijeras. Y lo sorprende nuevamente este Dr. Caronte con esas patadas encascadas. Parece que ya está muy lastimado este que es Willy Banderas. Esperemos y no pierda esa preciada cabellera. Sí, es lo que sí. Como tú lo comentas, vamos a ver si no va a perder esa preciada cabellera. Sudando el sudor de gota. Ahora sí, la sangre derramando entre ambos rivales. El cansancio se ve muy amena entre esos luchadores. Vamos a ver cómo Dr. Caronte Jr. está tomando la ventaja de castigarlo en la misma jaula. Arremata castigando. Vemos cómo hace sufrir al mismo Willy Banderas. Terremoto también. Hombres pesados hacia Willy Banderas. Willy Banderas enfrentándose a uno de los mejores luchadores en toda la República Dominicana. Un terremoto que vuela por encima de la tercera cuerda con su sobrepeso. Y un Dr. Caronte Jr. que tiene muchas rivalidades. Ahí lo llevan al mismo Willy Banderas. Lo cargan como niño en cuna. Y ahora sí, el mismo Dr. Caronte Jr. tiene preparado algo. ¿Qué va a hacer ahora sí? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer el mismo Dr. Caronte Jr.? Parece que intenta escraparse de la jaula, pero aquí regresa este que es Brian Villa y le dice No, mi niño, tú no te vas. Tú te quedas adentro de la jaula y yo me encargo de regresarte. Está regresando. Ahora sí, estamos viendo cómo Dr. Caronte Jr. se acaba de topar contra pared. Lo está agitando, lo está mareando. Ahí estamos viendo cómo lo está bajando al cuadrilátero. Lo patea como si fuera un objeto, como si fuera despreciado. Pero estamos viendo cómo Brian Villa está ingresando una vez más. Estamos hablando que él salió de la jaula, pero no tocó el piso y así mismo se regresó. ¡Oye, mira! Tremendo, tremendo movimiento que le acaba de aplicar José Daniels. Dr. Caronte Jr. le apagaron las luces. Ahora sí que esto se está poniendo súper interesante. Tremendo duplex desde el tercer esquinero sobre este que es Brian Villa. Y este Dr. Caronte pide el apoyo de la misma gente de la Arena GDL. Para seguir con este castigo. Y vemos esas patadas en cascada. Y ya están, ya están. Así que muy cansados los cuatro luchadores. Este Dr. Caronte Jr. que ya trae la misma máscara. Así que toda rota, toda destrozada. Y vemos quién se va. Porque Brian Villa ya se había escapado y ya ha regresado. Hay un torremoto. Fíjate, aunque no tenga el físico totalmente terremoto. Creo que es un rival que se ha preparado muy bien. Como yo lo comentaba. Pero vamos a ver inmediatamente cómo lanzan las banderas. Con la facilidad, con la agilidad que tiene en ese peso. Creo que los luchadores, el único que le puede hacer un poquito más a guerra. Es el mismo Brian Villa. Banderas, creo que está cansado. Nuestro de Jalisco, están totalmente cansados y acribillados. Por estos luchadores que están naciendo masacrados. Y creo que ahora sí estamos viendo una lucha totalmente sanguinaria. Dentro de esta lucha de jaula. Estamos viendo cómo cada uno de estos luchadores acaban de derramar sangre. Josdanias, como tú lo comentas. Estamos viendo también que están bastante cansados. Pero ahora sí, estamos viendo cómo Willy Banderas está tomando altura. Al parecer quiere salir de la jaula. No lo sé tú, Alberto. Parece que ya se está escapando, que ya salió de la jaula. Este que es Willy Banderas. Un doctor que se queda ahí esperándolo. Le dice, no, vente, todavía no te escapes. Aquí, esto todavía continúa. Sí, sí, vamos a ver ahora sí cómo está escapando. Willy Banderas está escapando. No lo permite Brian Villa. Ahora sí que va a suceder. El mismo terremoto y el mismo doctor Carante Jr. Han dejado, están acribillando lucha sanguinaria hacia Brian Villa. Y vamos a ver que Banderas ha dejado solo a su compañero. Está retomando la lucha en jaula. Está regresando. Banderas, cuidadito, patadas voladoras. Que le lanza el mismo doctor Carante Jr. Y Banderas, el público enloquecido. Porque ha regresado el mismo doctor Carante Jr. Y vamos a ver cómo va a iniciar. Lo sigue agagando, lo sigue golpeando. Esto es la oportunidad de Willy Banderas hacia el mismo doctor Carante. Querido Alberto Enrique, estoy totalmente enloquecido de toda esta lucha. Esto le está poniendo más emocionante que nunca. Vemos cómo duelo de raquetazo. Dice 20 al toma y daca. Pero responde con patada este que es el doctor Carante sobre Willy Banderas. Esto está emocionante. No sé qué es lo que vaya a pasar. Pero ya estoy algo nervioso, mi Dios Daniel. Porque aquí se van al dos contra uno sobre este que es Willy Banderas. Lo caza y lo va a recibir. Y cuidadito que se equivoca. Y está escapando nuevamente Willy Banderas. Y parece que se ha ido de la jaula. Oye, está escapando. Y Brian Villa, ¿dónde queda? ¿Dónde queda Brian Villa? Creo que Willy Banderas está dejando totalmente solo a Brian Villa. La bomba Villa está tratando de escapar también. No lo permite el doctor Carante Jr. Y Alberto Enrique. Creo que es totalmente enloquecido. Así es. Creo que esto está quedando en otro término. Así es. Ya está a punto de escaparse. Pero lo alcanza a jalar del pantaloncillo este que es el doctor Carante. Y le dice, ¿dónde vas, mi niño? Aquí seguimos al dos contra uno. Y le estrella este terremoto. Esa charola sobre el rostro. Y Willy Banderas ya ha salvado su máscara. Ha dejado solo a este Brian Villa. Esperemos y veamos quién se escapa de estos dosis terremotos. O el doctor Carante. Porque van a querer acabar con este que es Brian Villa. Esperemos que el pecado no lleve en la penitencia. Sí, sí. Ya no puede más. ¿Cómo lo sigue golpeando al mismo Brian Villa? Está totalmente cansado. Creo que lo único que trata de... Que apoya más Brian Villa. Ya lo único que le trae, pues, energía es el sonido de los aficionados gritándole. Esto es impresionante, José Daniels. Ahora sí. Estamos viendo cómo esta lucha se está saliendo de control. Adentro de esta jaula. Estamos viendo un doctor Carante Jr. Tomando altura. Terremoto preparando. Esto al parecer se va a culminar. El público grita. Pero, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo... No sé si está tomando altura. Si quiere salir. Está saliendo de la jaula. Hace unos instantes acabamos de ver cómo... Ah, estaba saliendo. Pero, pero el mismo Brian Villa, la bomba Villa, lo regresó. Creo que esto ya está pactado. Ya está. Veremos quién se lleva esa cabellera. Porque ya se escapó este doctor Carante. Ya se escapó Willy Banderas. Y esto ya queda en mano a mano. Entre este que es Brian Villa y este terremoto. Esperemos. Y este terremoto se quede sin su misma cabellera. Oye, oye. Pero estamos hablando de un encuentro bastante inesperado para muchos. El terremoto Brian Villa. Ahora sí que terremoto tiene ya su lona recorrida. Estamos hablando nada más y menos que él viene de la zona 23. Ahora sí que, no sé tú, pero yo la verdad siento que el mismo Brian Villa va a tener un momento muy, muy brutal con él. Así que va a batallarle porque lo vemos que está muy lastimado. Vemos cómo no se mueve en el mismo ring. Ya vemos cómo ingresa el referee. Y este terremoto lo vemos un poco más fresco, un poco más. Ahora sí que ya como tomó aire, ya está más alivianado. Así que un Brian Villa que no se ha levantado. No sabemos qué vaya a pasar. Oye, se está incorporando. Vemos la incorporación de Brian Villa. Pasta de cabrito. Él lo domina muy bien. Viene Brian Villa. Ahí lo lleva. ¡Oh, qué incómodo! El que acabo de cometer. Canal de Destroyer. Ve nomás, canal de Destroyer. Cómo lo acaba de llevar con ese movimiento. Brian Villa está tomando la oportunidad. Ahí estamos viendo cómo. Se utiliza las cuerdas a su favor. Inicia el control rápidamente. Número uno. Número dos. Y tan solo número dos por parte de Rufián de Oro. Tan solo dos segundos. Creo que no fue lo suficientemente muy fuerte ese castigo. Ese lance que hizo Villa porque se rompió el castigo. Esperemos que no se desespere y sepa trabajar la lucha y se lleve la victoria. Y vemos ahí cómo lo retiene con una patada. Brian Villa busca el vuelo a Airo. Bien, ahora sí, tremenda decodificadora. Le acaba de encajarla de esas rodillas en la misma estómago del mismo terremoto. El control de tres se resiste. Yo lo siento que va a resistir. Y se resiste el mismo terremoto hacia el mismo Brian Villa. Creo que hay muchos artefactos dentro de esta jaula. Donde vemos ahora sí Brian Villa. Bien, inmediatamente se comió el esquinero. Bien, ahora sí lo remata con esa silla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por parte del terremoto? Está loco. Está desquiciado. ¿Qué está haciendo el mismo terremoto? De costa a costa está enloquecido terremoto. ¡Madre mía! ¿Qué está haciendo? ¡Qué nomás brutal lo que acabamos de ver, José Anels! Esto es total, totalmente brutal. ¿Cómo lo acaba de sorprender? Inicia el conteo. Este es el final de por parte de Brian Villa. Número 3. Ahí lo están viendo. Ahí vemos cómo se lo lleva con esa tremenda plancha sobre esas lámparas. No, de este que es terremoto. Un Brian Villa que acabó muy cansado. Y ahora sí que no se pudo mover. Te lo mencioné. El peso tiene que ver en esto. Y se ha acabado. Oye, nada sin menos. Vemos cómo terremoto. Se ha llevado a la victoria esta lucha. Y vamos a ver inmediatamente en qué condiciones se encuentra Brian Villa. Creo que se encuentra totalmente conmocionado. Está inconsciente Brian Villa. Creo que no responde los signos vitales por parte de este refri que está tratando de animarlo. Brian Villa se encuentra muy mal. Esperemos que atención médica ya se encuentre con él. Pero mientras tanto, ahí vemos. Un Brian Villa está totalmente enolvidado. No sabe dónde está. ¿Dónde se encuentra? Si en su caso en una arena. Esperemos que llegue servicios médicos rápido hacia el mismo Brian Villa. Esperemos próximamente a la ayuda. Como tú lo comentas, José Daniels. Ahora estamos viendo que Terremoto se está llevando a la victoria. No solamente a la victoria, sino que la cabellera de Brian Villa. Así no es como cae la cabellera de aquí de este Brian Villa. Aquí en el mismo rin de la arena GDL. Pero cae con honor, cae con orgullo. Aunque queda un poquito inconsciente aquí. Parece que ya lo están reanimando. Pero aquí pierde con dignidad. Vamos a escuchar palabras del mismo Terremoto. ¡Vamos! ¡Vamos! Váyla se ven a lossided. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal de los Jardines! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Ajá! 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 ¡Pero el respeto se gana a todos los malos suyos que tiren al sudeste! ¡Ajá! 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 ¡Arriba! Es la segunda vez que vienen a meter a estos pendejos ¡Los chileados! ¡Los chileados! ¡Los ganan a matar! ¡Los ganan a matar! ¡Los ganan a matar! ¡Y ahí está! Estos pendejos Pero lo siguiente serán los campeonatos de pareja No te doy el gallo y tu calor, porque te lo he dicho. Ahora, te lo meto y yo. Campeonato contra los que eres calor. ¡Amigos de Cristo! 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 Amigos, tuvieron suerte de ganar un chaval como de la amiga y como de la amiga Azcarrón. Pero señas que no tienes oportunidad a tu gallo y tu servidor, y no va a ser, no va a ser el campeonato, va a ser Máscaras contra Máscaras. Y así, el joven te levanta, el joven, marcha a las Máscaras, y si quieres extrema, extrema más a que vengan, los dos extrema, y sabes que, traiga tu hermanito, traiga tu hermanito ecalístico y tu hermanito de la jevista. Porque quemó de la cara, los que mamamos somos la rellena de todos los extremenos, cabrón. Mira gente, aquí, yo te lo compro, no van a venir a imponer sus derechos, porque toda esta gente merece respeto. Y así, ¡que fueran los chilenos! ¡Fueran los chilenos! ¡Fueran los chilenos! ¡Fueran los chilenos! ¡Fueran los chilenos! Y así, cabrón, ahora, me he extraído, porque tuviera noche de suerte, pero aquí, vamos a tomar venganza, cabrón. Así que la siguiente lucha, va a ser, ¡Máscaras contra Máscaras! Están bien pendejos, están bien pendejos. ¡Máscaras contra Máscaras 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 contra Miren, cabrón, cabrón, a este público, cabrón, lo vas a respetar, cabrón. ¿Y sabes qué? La vasca te la voy a pagar yo, hijo de la chingada. No cumple nadie. Y si quieres, te lo rompamos en el osito de una vez, me bajo y te lo rompamos en el osito, cabrón. No cumple nadie. No cumple nadie. No cumple nadie. Y si quieres, te lo rompamos en el osito de una vez, me bajo y te lo rompamos en el osito de una vez, me bajo y te lo rompamos en el osito de una vez. Como tú y yo lo estamos esperando y el público se lo merece, perro. ¡Prayal, rayal! ¡Prayal, rayal! ¡Prayal, rayal, rayal, rayal! ¡Arrámpelos todos! ¡Que no se te vayan! ¡Que te ayudo! ¡Mami! ¡De periferos te vuelen! ¡Arrámpelos todos! ¡Eh, te remoto! ¡Miren que lo arraquen todos! ¡Wei! ¡Ya te ayudo! ¡Arrámpelos todos! ¡Arrámpelos todos! ¡Arrámpelos todos! ¡Arrámpelos todos! ¡Arrámpelos todos! ¡Ya se fue la señora Caronte! ¡Brayan! 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 ¡Br dirtos! ¡Bra! ¡Br턴! Uno, 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 uno. El día de hoy nos encontramos en la mejor arena, Arena GDL. y nos encontramos con nuestro amigo Rayman y mi amigo Brian Villa. El día de hoy pues vimos una gran lucha y pues el día de hoy desafortunadamente esta gran derrota, pero pues esperemos, esperemos otro mano a mano, ¿no? Porque esto no se va a quedar así. Sí, yo creo que como lo he dicho muchas veces, yo por mi hermano Willy Banderas, me toco hasta donde se pueda y vi que estaba en problemas, me regresé a ayudarle, ya me había salvado y desgraciadamente me tocó la de perder, tenía que haber un perdedor hoy esta noche y pues me tocó la mala suerte, pero ya lo dije, Terremoto es un gran luchador, tenemos algo en común, grandes, pesados y muy ligeros, así que un mano a mano para demostrar que yo solo y él solo no tenemos a nadie más ni poner excusas, ahora sí para demostrar que no es el gordito más cabrón. Así es Rayman, ¿qué opinas de esto? Claro, ¿cómo que qué opino? Willy Banderas y Brian Villa son dos de mis mejores alumnos, los dos mejores que he tenido, esta vez fue una muy mala suerte, porque fue mala suerte el Terremoto, pero ya les dije Terremoto y Caronte, Brian Villa y Willy Banderas están para algo mejor, hoy estuvieron en una noche de suerte, pero para la próxima cabrones van a estar aquí a nuestros pies de rodillas pidiendo perdón cabrones, porque Brian Villa y Willy Banderas son los mejores de Guadalajara cabrones. Así es, así es y pues te deseamos muchísimo éxito a los Guanatos Bros y de nuestra parte Lucha Libre Seleconce, te deseamos lo mejor, ánimo. No, ustedes Seleconce lo recuerden, recuerden siempre que Guanatos Bros sigue siendo el mejor tag team de Guadalajara, la legión de Guanatos, el mejor stable y por supuesto, Brian Villa, el Big Bang del hardcore, el más capú. Ánimo, yo soy Oni Martínez y esto es Lucha Libre Seleconce. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a través de la Lucha Libre Seleconce en la plataforma y que más, acompáñennos a través de YouTube porque tendremos muchas cosas más exclusivas, así como entrevistas nunca vistas en Facebook y también nos acompañan también a través de YouTube la Lucha entre Estrella Explosiva y Chica Tormenta, Lucha Extrema de Calidad. Quedan por los acompañados, un saludo y hasta la próxima.